Hola chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo reservar en Rivago. Vamos para allá. Es muy fácil. Lo único que hay que hacer es llenar este contenido y le damos en buscar. Vamos a llenar este contenido dependiendo de lo que necesitemos. En el lugar de dónde ir, voy a poner un ejemplo que va a ser Cartagena. Día de llegada y día de salida. Ahora, la cantidad de huéspedes que habrá un adulto. Y después de haber llenado todo, le damos en buscar y automáticamente se estará buscando varios hoteles que cumplan con nuestros requisitos. Para darles un ejemplo, digamos que a mí me gustó este. Le damos clic en ver oferta y Rivago nos estará enviando a la página de reserva de esa plataforma para poder hacer la reserva sin problemas. Ya que Rivago es una página web que te busca varias páginas, que te busca entre todas las páginas de reserva la mejor página con el mejor precio. Y lo único que hace Rivago es enviarte. Si tú eliges, digamos, como yo hice ahora mismo, que yo elegí esta. Si tú eliges una oferta, te envía a la página donde está esta dicha oferta. Y tú puedas reservar esa habitación sin problemas. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido. Que es lo más importante, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.